Este fin de semana culminan meses de estudio para decenas de miles de personas. Se están celebrando las oposiciones a la Administración General del Estado con más de 27.000 plazas en juego. Esta oferta pública de empleo duplica la anterior. Hay más plazas, pero para los sindicatos no son suficientes. Solo el pasado mes de agosto se perdieron 11.000 empleos, es decir, más de un tercio de las plazas convocadas para este fin de semana. Y el 60% de la plantilla se va a jubilar en menos de 10 años. Desde que se ofertaron las plazas hasta la realización de exámenes, dicen, han pasado tres años e insisten en la necesidad de seguir reforzando la Administración Pública. 155.000 personas compiten este fin de semana por un puesto en la Administración del Estado. Son más de 27.500 plazas de funcionarios las que salen a concurso. Son el doble que las últimas convocatorias, pero insuficientes, según el sindicato CSIF, para las bajas previstas en servicios clave como seguridad social o empleo. La Administración está acogida con alfileres y el futuro es incierto. Solo el pasado mes de agosto se perdieron 11.000 empleos, es decir, más de un tercio de las plazas convocadas para este fin de semana. Y el 60% de la plantilla se va a jubilar en menos de 10 años.